No puedo soportarlo No, apaga, apaga el camino duele de darle Ah, no, no, no sufrió No, no Dios Me duele la cabeza No puedo soportarlo Apaguen esa luz No, no puedo sacarlo No Dios Que alguien apague esa lucha Lo siento, ahora no entiendes Ay, por favor, por favor, cambia mis manos Ay, mis ojos Ahora no apague, mira No puede ser que me apague